Si tú no me quisiste a mí, ahora me tocó perder Mi modo que le voy a hacer, de qué me sirvió tanto amor Si tú no me sabes querer, ahora me tocó perder Mi modo que le voy a hacer Así dijo, una canción de Guanacos Pan Y una canción hecha de Guanacos Pan, propia de Guanacos Pan ¡Jubia! Guanacos Pan ¿Qué me sirvió tanto amor? Si tú no me quisiste a mí, ahora me tocó perder Mi modo que le voy a hacer, de qué me sirvió tanto amor Si tú no me sabes querer, ahora me tocó perder Mi modo que le voy a hacer Ahora me tocó perder Mi modo que le voy a hacer ¡Vamos a ver! ¡Hay hombre! ¡Con sabor a tuya! ¡Puro movimiento! ¡Dímelo DJ niño! Todo dice que ella es mala Todo dice que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Y que no sabe querer Te pregunto algún motivo Por el cual no cree Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel ¡Venga! Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien me ha criticado Eso ha sido por maldad El error ya cometido En amor En amor Sé de mí Que si alguien me ha criticado Solo Dios nos juzgará ¡Ay hombre! ¡Puro movimiento! ¡Juanacopá, señor amigo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Jubia! ¡Jubia! Todo dice que ella es mala Todo dice que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Le pregunto algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel ¡Venga! Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien me ha criticado Eso ha sido por maldad El error ya cometido Fue enamorarse de mí Que si alguien me ha criticado Solo Dios nos juzgará ¡Juanacopá, señores, en vivo! ¡Estamos aquí en el portugués, señores! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Jubia! ¡C sound! ¡C sound! Y sigue el sabor, sigue el sabor ¡Vamos a ver! Ja, ja,让 en mi levantar la mano los que atroo están esta noche Con la mano arriba ¡Ey, ey! ";, con la mano arriba ¡Ey, ey! ¿Cover están las mujeres solteras esta noche una bulla! ¡Si dos hombres solteros de esta noche una bulla! ¡Iriza! ¡Vues a los DJ niños! ¡Iriza! ¡Iriza!